¡Suscríbete al canal! Te apoyaré en todo lo que necesites, todo lo que sea por tu creación. Él quería lo mejor. ¡Ja! ¡Miren dónde estamos ahora por su culpa! ¡No eres el primero de tu tipo! Tú solo eres un pedacito de código que no se ve definida. Todo lo que digas no me interesa. ¡Mátalo ahora! ¡Niño! Deshagámonos del verdadero enemigo. Podrás regresar a casa. ¡Ese mentiroso solo te está utilizando! ¿Sams? Esta línea temporal colapsará. Pero tienes una oportunidad de salvar tu vida. ¡Deprisa! ¡Id dentro ya! ¡Este portal lo llevará a otro a un seguro! Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es momento de un buen 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 ver si no descanso! Después de que te cosa de intentar encontrar esa desagradable línea temporal Omega. Tengo todo lo que necesito para disfrutar de mi show favorito del multiverso El anti-boy, deliciosa comida robada, mis leales muñecos, eh, ink ¿Ah? Ah, lárgate, ahora ¿Qué tal, error? ¿Te molestas si te hago compañía por un rato? Ha sido un largo día para mí también Necesito basar estos viales pronto para llevar a cabo mis planes maléficos contra ti y demás cosas debido a la tregua que me obligaste a aceptar Necesito dejar de sentir para poder destruir algo más tarde Oh, sí, como sea ¿Es para qué? El show está por comenzar ¿Qué? En el último episodio de Wonder Novela Toriel y Sin estaban a punto de casarse y vivir felices para siempre Pero todo terminó en un terrible caos por la sed de venganza de Asgoro Sin embargo, Papiro, el hermano menor de Sin, pudo detenernos a todos tras revelarles una terrible noticia Que les helaría el corazón ¡Alguien lo ha secuestrado, Frizz! ¡Asgoro, salva a tu niño! ¡Hombre! ¡Señorita Undina! El señor Asgoro Nos necesita a todos de inmediato ¡Señor Asgoro! ¿Qué está pasando aquí? Se expone que sin nuestro rival iba a casarse con su esposa Ya lo sé, pero no tuve otra opción Tendremos que dejar en un lado nuestros problemas Han secuestrado mi pequeño Frisk No sabemos quiénes fueron y cuáles son sus intenciones Pero necesitamos la ayuda de todos para salvar mi niño Después de esto, arreglaremos nuestras cuentas pendientes Oh, esto se pone interesante Ya lo sé, ¿sí? ¡Cállate! ¡Asgoro! Mi esposa y yo podemos encontrar escondite de esos miserables Con nuestro alfato, podremos rastrear al niño Bien, llévenos con mi hijo de inmediato Tenemos al niño, ¿ahora qué? No tomaré el alma de una versión alterna de Frisk con bigote Cross Si no quieres la mitad de tu alma humana Entonces yo tomaré la mitad de la otra alma de un monstruo Así, finalmente, dejarás de fastidiarme Gracias a mí es que puedes transportarte por los universos alternos Y tomar códigos de estos Todo tiene que ser señor pesadilla, idiota No entiendo nada Tienen voces muy raras Espera un segundo Esas anomalías No se muevan, desgraciados Tráiganos al niño, ¡ahora! ¡Oh, señor! De-de-debo de escapar ya Espera Lamento molestarlos, pero el descanso se terminó Tengo mucho trabajo por hacer En cuanto a ti, error Gracias por unirte a nuestro juego Será mejor que despiertes, error Nuestro juego se pone cada vez más interesante Este juego no romperá nuestra tregua No más creación No más destrucción ¡Vamos! ¡Será realmente divertido! ¡Ay no! ¡Me asgoro! ¿Fue un mal sueño? ¿Fue un mal sueño? ¿Suficiente? Estoy harto de todo esto La esfera de Garbatos Esto rompe de caprichosa apariencia para todas estas estúpidas anomalías Te odio tanto, Ink Te odio a ti Tus deseos de hacer que esta basura luzca como algo interesante Solo para tu propia diversión No puedo esperar a ver tu cara Cuando te enseñe lo que le haré a todos estos aos Hola, X-Tail Ink, sé que intentas esconderme algo Hey, compa Tiempo sin verte ¿Qué onda? ¿Ah? Hey, hey Wow, tranquilo, viejo Que no habías hecho una tregua con mi compa, Ink ¿No es así? No puedes destruirme, bro Soy amigo de Ink Los amigos son radicales, mano No hagas eso ¿A qué te refieres con que eres? Amigo, Link Es la onda, viejo Se supone que debo vigilar este universo alterno Mientras que él se divierte con su jueguito de los aos Ya sabes Prometió que regresaría con algo especial para este viejo compi Así que decidí estar tranquilo y vigilar esta puerta de aquí Para asegurarme que fisgones como tú no andan por aquí Nada personal, bro Así que si te vas a fundar travesión a las espalditas de mi radical viejo compi Te voy a tener que dar un radical abrazo y pedirte que te largues Es que, Link se te acuerda a tocarme Estoy seguro de que mi compi se fue a una de esas... Líneas temporales de Underswap Parece como un niño en navidad con este cross y sus esquelicopias Fiesta loca, supongo Jejeje Sabería que no podría resistirlo, Link Sabería que lo que sería eso no puede creer más o le vas a saltarnos Finalmente entendí de que se trata este juego Este juego de Mento X ¿Por qué nos reímos? Por mi victoria Nuestra tregua se terminó Oh, Tear Tail, wow Gran animación Efectos de sonido Oh, un deleite Bueno, si tuviera dinero, obvia Lo hubiera apoyado en su Patreon, pero Ah, la maldita pobreza Ahora les voy a dejar con unas frases de Frisk, de Frisk Mexicana Para pasar el tiempo Hasta que pasen mis créditos Ya, nos vemos Híjole wey, como quisiera comerme unos tacos en la Mexicano Mexicano wey, Mexicano Esa señora que pasa por allá Que está con su celular Fue, era Pues eso es, bueno señora Esta señora está más sorda Nos vemos hasta la próxima Adiós, mijo Chau